La información que tenemos es que ella ha bajado del colectivo ayer las cámaras del CISEM que tenemos aquí en el Castellito y la base del puesto de policía que tenemos acá, lo ha tomado a las 10 de la mañana, algo de las 10 de la mañana. Hay registros, digamos, digitales de la tarjeta SUBE que la toma en este sector. Después no hay otro registro, eso también está en una parte investigativa de la policía de San Juan que está trabajando en eso y lo mismo con las señales del teléfono celular de la chica. Si bien le han estado mandando mensajes durante todo el día, pero en horas de la noche ya no recibió mensajes. Ella los recibía pero no los contestaba los mensajes. Estimamos nosotros, presumimos de que puede haber sido, haber sufrido alguna caída o algo al poco tiempo de haber emprendido el ascenso acá al cerro. Así que esas son las prestaciones que... Usted nos dice, Carlos, entonces que las cámaras del CISEM han detectado que descendió de un colectivo en la zona del Castellito cerca de las 10 de la mañana de ayer. Exactamente. Y la policía toma intervención en horas de la noche cuando los familiares, o sea, no familiares, sino la gente que está con ella, las familias, ya no recibe, no recibía los mensajes, entonces ahí se genera la alerta a veces. Claro, al preocuparse la denuncia. Claro. Exactamente. Lake Cis След blues. Lake Cis bread. Lake Cis she e love youешusu. Andy lo cure. No te cuento. Ya te cuento.